Hola mi gente que me están viendo ahora, hoy le quiero recibir un poquito para mi lo que significa adoración y adoración significa para mi este lugar donde tu mente, te metes con Dios y también significa como inclinarse a Dios, dar tu todo, tu corazón a Dios hoy mostraremos unos ejemplos de adoración y alabanza Che grau To worship you I live, to worship you I live, I live to worship you Yes To worship you I live, to worship you I live, I live to worship you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!